Miren, doña, tome las copias ¿Cómo que doña, buen freco? Pero tú ni me conoces a mí Yo no voy a pagar por eso, eso ni se ve Pero doña, digo, señora, esto sí se ve ¿Y qué clase de servicio es este? Es que la máquina tiene poca pinta Ni un solo peso voy a pagar yo por eso, que eso ni siquiera se ve No, y encima me insulta Pero yo no vuelvo a este negocio nunca jamás Mira, yo no le deseo el mal a nadie Pero ojalá y te lleve el mismo diablo Y dime, ¿qué es que va a pagar sin presiones? Doña, esa muestra esquilla de nada Mire, las copias aquí se ven Te ha cancelado, coño, recoge Pero, pero, diablo, coño Recoge, por aquí no vuelva ¡Suscríbeteن al canal! Diablo, mi amor, por y cuantos coquetes sacaste, no me toca algo de ahí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.